Ojo Rojo, Los Reyes de la Rima Tlacomulco Pesca Loco, Los Niños, Sonny, Ponever La S7, Raza Clandestina, Denguera, Llamera La Habana de Pachuca, Los Pañalitos, 33, Latosa, 18, Interactivos del Sabor Desde el Gabacho, La Habana de Texcoco Vamos a bailar para Giovanna Ruiz, Chica Impulso, Chica Apolos En esta noche, que seguimos sus tic toc, tic toc, tic toc FRAGANCIA Y porque ese tema, desde que llegara a la Ciudad de México Llegó primero a Puebla Se hizo en Puebla, porque el grupo es de por Puebla Se llama el grupo FRAGANCIA Y el tema nos dice Para enamorados El mundo Para los dos En esa noche FRAGANCIA ENAMORAOS VAMONOS A BAINAR Tenemos dos motivos para amarnos PITOCARIO 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 Debemos enterrar NUESTROS EL POCHO PEQUEÑO RIEJOS PERO NAY NIÑOS PERDIDOS PUES AHORA SOMOS DOS LLEGÓ LA DOBLE C IMPORTA QUE LA GEN PAYASA FOREVER QUERÉTARO QUE IMPORTA GRABALES CARES SE BUZLED DE LOS DOS DOS LUNE AMÁN A TILLANO GENI GRUNET VERDE PANCHO EL LOCO NO IGORTA PORQUE AHORA INXLAGUACA FUERZA SEBANA NIÑOS EN BARRIO NO IGORTA QUE LA GENTE NOS CRITICIQUES INTERACTIVO EL SAVOR VIKI SE BUZLED DE LOS DOS Pichelada, Perrón y el Pony Quieran hacernos daño La fundación más perra No importa Está el Blue y Paco, Upa, Upa, San Matisse y Banderos Que se acuerde, que se acuerde Lugana, Ganesique Si cuando el Nuki enano Tenemos dos motivos para amarnos Voy 53, Michiaguala Hidalgo Pasado como yo Los muertos de la Magocha, Cuauhtémoccha Tres princesas, Fanny y Mariana Y no tanto, tanto Que pienso Tremendísimos locos De los dos Sexomanía Tú Interactivo en el sabor, Vicky Que no es pecado Aun en los que hice la acción, bolas Como tú y yo Se fueron brincando y galando Enterrar nuestros pasados Y un que tres, tres, sete, fe Pues ahora somos dos Sonideros, canalitos, pandamas, chicos locos La gente Pagos Cuato Y que Organización Zainos Ahorita que seguro Lantiago y Slanueca No Diablitos Club Quieran hacernos Las cámaras de abuelita No hay Producciones Hernández Ahora somos dos ¿Qué importa Que la gente En Villa y Chila ¿Qué? Desde San Luis, Pocasín Que se burla Manamazo a mi carnal Pan, 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 pan ¿Qué importa Que quieran Hacernos daño Llegaron carnalitos Huepa, huepas Están Pluto, Lucas Desalineado, ardillas, lobos, fredos, manchas Chabel y jefe Y la mejor 97.7 Organización Otro San Pedro Del Rosalber Tenemos dos motivos San Andrés Toluca O.R.X. Dio Son y Pocasín Tú tienes Un Amor y Nelga Sable Yo Sexomanía Taca Chali María Andrés Vilar Comano Esper Chavito Sonideros San Norex Porque esta vida Véngeme Querétaro Roy Querétaro Tú debes Entender Que no es pecado Este amor Que Pescan locos Tú y yo Aquí va Plus El sonido Sonido Y chicas Pagan el sabor Nuestros pasados Hubo Manamazo Club Es Morrita Y pues ahora Alucinación Juan El Luqui ¿Qué importa El George De Nos Critique Chavitos Animáticos Que los Publicidades Andrinos Urlen De los Dos Lucio Márgaro Mario Karina Chicas Chimal Guantane Irán Hacernos Daño El Telvin Canario Piladelfia Cámaras De Guendemanía Nos Dos ¿Qué importa Oscar 54 Critique Pato Cuy Cuso Lucas Tierra Fantasma No importa Que se burlen De los Dos Hidalgo Paus Airo No importa Que quieran Nos estamos Grabando Con más De Veinte Cámaras No importa Porque ahora Somos Dos Publicidad De los Currujo San Pedro Le Rosario Publicidad Alejandrito Tonito El Perro Diamas De Lapatoni Tf Díos Sin Razón La Bomba De Dos Lugas Día Y Noche Es el Mundo De Los Dos Hidalgo Paus La Mana Super Lenguera El Como Fantasma Duendemanía Ahí está la prima del mochilas en la pantalla